A suyo del Perú y sigue nuestra ruta, soy Zona Lituesta y te invito a compartir conmigo esta nueva historia desde Ollantaytambo en la provincia de Urubamba en la región Cusco. Pues ya sabes que en eso no somos costumbres el verdadero espíritu de los peruanos. ¡Gracias! Cusco Lucho, entonces ¿cómo decidiste venir aquí a Ollantaytambo y quedarte, vivir acá? Sí, mira, como yo me fui desde el Perú en el año 80, prácticamente me escapé del terrorismo sin haber vivido nunca ningún bombazo, ¿no? Me fui y llegué a Estados Unidos y en mi primer viaje de regreso al Perú es que vengo a Machu Picchu y conozco a Ollanta de Paso y decidí que entonces iba a ser mi lugar de residencia cuando regresara. ¿Pero cómo sabe uno que va a ser ese lugar de residencia? ¿Qué te capturó de acá? Aparte de las raíces de este pueblo que para mí representa mucho, me conecta con el gran pasado del Perú, hasta antes de ir a los españoles, ¿no? Este es uno de los lugares que fue como un imperio, ¿no? Acá el corazón. Entonces, caminando por entre sus calles encontré un lugar que estaban haciendo un taller de cerámica y me dijeron que no tenían profesor de cerámica, entonces dije, no, acá es. Claro, entonces finalmente encontraste el lugar, encontraste el oficio y aquí estás. Bueno. Lucho, entonces la cerámica siempre te interesó, tú ya estabas metido en la cerámica. Creo que soy una reencarnación desde las épocas antiguas, no se puede decir de otra manera porque soy autodidacta. A los diez años encontré que era fabulosa la cerámica del Perú, comparada a las porcelanas chinas, europeas, americanas. Y decidí rescatar esas técnicas, ¿no? Hechas a mano, no tenían tiendas, galerías, internet. Era simplemente la visión del arte lo que hizo que los huacos sean hoy en día una de las cerámicas más fabulosas del planeta. Si yo fuese un curador de una exhibición de cerámica en Nueva York, yo pondría muchas cerámicas antiguas peruanas porque lo son, son increíbles. Y esas técnicas antiguas que finalmente nos pertenecen a todos, ¿cómo la aplicas ya en tu trabajo? Totalmente. Yo parto de buscar una arcilla súper fina para que me pueda rendir una cerámica bella, fina. ¿Se puede coger una? Con los brillantes, por favor, claro. Son súper delicadas, ¿no? Son finísimas, ¿no? El tratamiento es pulido con piedra. Aquí no hay métodos artificiales como ceras, betunes, lacas, barnices que se utilizan en el Perú. Eso no es cerámica. Esto es pulido con piedra durante dos, tres días hasta que el barro seca y el vidrio se retiene hasta siempre. Igual que los antiguos peruanos. Como Luis, seducido por esta tierra de calles estrechas, de un pasado que se une al presente y avanza, con una mirada de tradición que renace cada vez que festeja, hemos vuelto a sentir a Ollantaytambo a través de su baile. Una serie de sensaciones se han apoyado de nosotros y estamos aquí para contarles que la danza es un excelente medio de comunicación. Es una forma sagrada de crear una historia y hacerla pública en jirones y plazas, luciendo un traje distinto, colorido y bello. Una máscara que permite ser otro y disfrutar. La máscara tiene mucha ritualidad porque se convierte en el rostro del bailarín. Así que este personaje que tiene un traje, pero que tiene sobre todo esta máscara, pues puede ser durante la fiesta, un silla, puede ser un capaz colla, puede ser un asco chileno, puede ser una panadera, un capaz negro. Y tras esa máscara hay toda una historia, toda esa vida diaria recreada en un baile. Y nosotros desde fuera, gracias a esta pieza fundamental de las danzas cusqueñas que es la máscara, pues nos creemos y creemos además en esa fe que cada uno de estos personajes siente por su Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este señor hecho de Quilga también, si hablamos ya de la danza, es un señor por lo que he leído en el boletín que ustedes han sacado, un poco hablando de la historia de Yantaitango, que le gusta la chicha, que le gusta el baile, que le gusta caminar con sus danzarines. Dice que en un momento se prohibieron las procesiones. Hubo cierto tiempo, una etapa oscura, pero un oscurantismo así de acá en Yantaitango, pero la fe movió más que continuara la fiesta. Entonces, tú dices que le gusta, y eso es cierto. En el sitio de la aparición del señor, muchos ven en una piedra bailarines retratados. Ven a los cachampas, ven a las coyachas, a las chinchachas, y ahí dicen, sí, al señor le gusta, y por eso los cachampas somos los celadores, los cuidadores del señor. Esa es nuestra manifestación que tenemos. La danza es una manifestación, una recreación de las manifestaciones que se da en la sociedad. Los cachampas, soldados guerreros, soldados incas, es una de las dos danzas antiguas, los chunchos y los cachampas. Los cachanchos no lo bailamos acá, pero cachampas sí, eran los soldados, los jóvenes alegres que iban delante de los ejércitos victoriosos en la época del incanato. Los cachampos, soldados ingresos en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!